Participamos del Congreso Internacional de Ciudades Turísticas que se desarrolló en Linares, en nuestro país trasandino, en Chile, en donde participamos sobre todas las modificaciones o las nuevas tendencias en cuanto al turismo, en cuanto a los pasos que se tienen en cuenta, el paso Pehuelche, el paso a las leñas, en cuanto a las capacidades hoteleras y todas las refacciones que ellos van haciendo para atender mejor al turismo. Ellos están apostando fuertemente a todo este esquema, no solamente en la parte de Linares, sino en toda la parte sur de Chile, que tienen diversos paisajes y que son hermosos. Con la concejal estuvimos en este tema y hemos estado viendo todo el manejo de las rutas nacionales e internacionales. También se habló sobre todo el movimiento que ellos tienen en cuanto a su esquema de dirección provincial de vialidad y todo lo que es cargas pesadas. El manejo de esta infraestructura es que es muy importante, en la cual yo estoy trabajando en un tema específico que se desarrolla junto con Ordenamiento Territorial y el señor Eduardo Mora y todo su equipo. Estamos viendo todo lo que es el porte de los grandes camiones, los distintos pasos y las distintas rutas y el nuevo eje o la nueva sistematización que le tenemos que dar a San Rafael para el manejo de estas cargas pesadas. Fantástica la atención en Chile. Hemos sido muy bien recibidas. Y bueno, hay diversos objetivos que hay que ponerse en punta de pie y darle promoción al turismo en San Rafael. Una de las actividades o de las partes de este Congreso que se desarrolló fue justamente el apoyo al turismo como una fuerte fuente de economía y desarrollo local. Por lo que, bueno, nosotros sabemos que San Rafael es una ciudad turística y bueno, las distintas medidas que sirven para poderla posicionar a nivel nacional e internacional. Y dentro de ese posicionamiento poder articular con todos los sectores, no solamente los que son grandes emprendedores turísticos, sino también la participación de, por ejemplo, artesanos o diferentes actores que hacen al desarrollo del turismo local. Como decía Fabiana, realmente muy bueno este Congreso y bueno, nos trajimos muchas experiencias para poderlas volcar acá en nuestro departamento y a la vez que sirvan también a nivel, el aporte que sirva para nivel nacional. San Rafael tiene muy buen desarrollo turístico. Falta, creo, que es algo que no es solo de San Rafael, es una cuestión de nivel nacional. El tema de la señalética, creo que en lo que es señalización, que no es solamente específico de San Rafael, sino de Mendoza y de Nación, el tema de la señalización es muy importante. Creo que cualquier turista que ingresa a nuestro departamento mismo, hay señales bastante poco claras. Eso vimos nosotros dentro también de los programas que se han implementado en Chile hace poco tiempo, cómo cambiaron la forma de señalizar las rutas, las calles, y sobre todo manteniendo un mismo formato en lo que es las rutas turísticas del Mercosur, que creo que eso sería muy importante poder llevar adelante también acá.